¡Ojo! ¡Se viene! Tirado con el canto... Uff, casi me pego un turno. Hostia... ¿El trofe? ¿El tiro? Tiene un trofe aquí... ¿Qué cojones? ¡Claros! ¡Claro! ¡Claro! Estos arremontas antes... ¡Claro en mí! Fórmula de Endaria... ¡Vamos! ¡Ojo! ¿Unity? ¿León líder? ¿Pero para qué sirve eso? Aquí conmigo estoy estudiando... Sí, pero ¿qué fórmula? O sea... ¿Una fórmula para los dientes? Para... ¿Pero para qué? ¿Una fórmula para qué? ¿Con qué fin? ¡Que es que no lo entiendo! ¿Qué pasa es que cada uno tiene un... Más... ¿O tiene menos? ¿What? Ah bueno, caro pero cada... ¿Claro pero cada... ¿Claro pero cada...? ¿Vale? ¿Pero tendrá cada uno... Uno... Tichero de los frentes? ¿No? ¿Oye? 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 A mí no hay rayas, eh... ¿Oye? Se nota que no nos aburrimos Mira que camo más guapo Uy chaval Oye se lo están sacando los camos eh Tu ascenso te proporciona nuevo Erescente que le proporciona Si, si, si Se me va la flapa Dice el topón El topón, el topón, el topón Y dice What the fuck acabo de ver Y responde uno Dice que eres feo Y dice tus muertos Que cojones tío Y esta conversación Oye no, no, no Me traigas al feo este Al doctor en resacas Oye invítalo, invítalo Y le digo que pasa doctor A ver que se Que coña va a ser privado Ay que verdad que vamos con el grupo No le vas a invitar No, pero a ver Tú te tienes que adaptar a los hatters A los hatters A los hatters Hatters Yo es que te jateo mucho Sabes lo tío Dice cuando vas con tu madre de compras Y sale un niño ahí en plan De dos años Con el carrito de la compra Y echando huevos kinder En plan Como 40 en el carrito Y sigue echando el pavo What the fuck Dice no, no me uno Que está con Ana Uy esas las cosas Va a tirar de humo Que cagado de mierda No va de cara Lo paga carnaje El plus Te ha escrito que Tenerse una cuenta Tiene Que suerte A ver, espera, espera Adivino uno De The Walking Dead The Walking Dead Ajá Se te acaba de hacer Una kill Albert Solé O como Yo no sé No sé lo que le he ido A ver Ah pues sí Albert Solé Hostia tú Pues tengo una lectura rápida De esas Toma Albert Solé Lo 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 Y el Ruiz Está rayado Tuve el mono para hacer eso Tío, cuando estábamos Con nosotros Lo veía Estábamos en partido Hablando Y decía ¿Quién? Por toda la cara Oscar Era como un poco autista El show Ha tenido autista En todos los equipos No, era Era Belmond Enoje Era el caos Austin Austin Pero esos no están Estados Unidos Pero Venga Al chiste No, a ver El Ruiz nunca ha causado chistes buenos Me gustaría tener esa chispa Que algunos tienen En plan Se ríen todas En la partida Debe ser Debe ser Un down Como en el codo Oh, gracias 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 Que Cerver Deja la droga No ha dicho Una doble para Cerver Oh, ojo GA Erox Oye, pues queda guapa la cuenta Ahora que tengo GA Debo matar el Cuádruple Yo creo El efecto GA Con dos es A ver La R mayúscula No me la puedo poner Porque mágicamente El juego dice Que yo que sé Que está ocupado El líder Con la R mayúscula Y con la R minúscula No Así que como el juego O sea Como la Play Se ve Donde me los rajo a todos Pero como soy tan bueno Santi O sea Es que voy 23-3 Con una caba Sin accesorios A nivel No sé Dos Es que soy como Compi Soy muy bueno Te lo juro Tira ¿Has tirado con la Paula? Y sigues hablando con la Paula ¿Qué pasó con Paula? Que se ha aparecido De la faz de la tierra Y le tiró humos a Güiro En mitad de relación Y Güiro Entrando a caer en el cielo ¿Qué hizo el novio? Es que todos los novios Hacen daño Uy Esta frase la voy a grabar Y Para rencor Y ya tenemos al SEO Y Es normal Tío Con tiro en el equipo Eres menos Objective Que Objective Pues vas a horrible Tío Carnicero? Si soy yo Siguiente Hasta siguiente Cuando vas Loco Si te doy Todo Y no Southwest vamos 3-1 en posición y disponible el enemigo tiene un paquete de drones tomamos bravo seguro ataco a los blancos 2-1 en el enemigo en los alrededores los veo peligro inminente los veo peligro inminente los veo peligro inminente los veo respawn en la cara el drone aliado de apoyo está activo voy a disparar oye santi si te quitas el aparato ese de respirar de los viejos del micrófono mejor que sabes que flipo con el god time tío no tienes ganas como de no se de jugar yo que se de repente estar ahora mismo en cost incluso tío te diría en black of dawn no se tío pero digo ahora mismo no tienes como ganas ya de un juego de esos dios que ganas de que salga el próximo juego te lo juro es que te que empieza a tomar banderas jose enchu uuuh te veo otra y esa uff mangelazo no es miedo tampoco llevan todos los ojos ciego alberte sobre esta trae esa mira que azadello se un guarden en un paquete de ayuda enemigo jaja para mi gole Eso ¿Qué pasa, doctor? Para el sueño recién despertado Que me ha recetado Let's go Uah, eso es un tema de las pibas Así de buena mañana Uy, 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 te tira uno, ¿eh, Santi? Que dice que se va a ir a probar Con los del Rencore No, yo tampoco lo he visto Los veo Paso al ataque Los vemos, K Una idea de la solicitación El reviado ya no está activo U.A.U.B. listo Sabéis que han llevado todo el tema de De Call of Stats y lo de Esports Tal, ¿no? Solo lleva el Rubi Con Leiva y una joder Como que La mayoría Saben quién lleva esas cosas Y no le importa ponerlo No es un organismo público Y nada Es algo que se está haciendo voluntariamente No tienen por qué ¿Está a 5 puntos? ¿What? O sea que te podrías quedar a 5 puntos De una racha Madre mía la que le he caído Todos los puntos tomados ¿Qué, qué? Oye, como es Autic Que llevan 2-1 Y me estoy perdiendo los hardbangs El enemigo tiene bravo Cultura enemigos sobre el frío Oh, Santi No puedes, ¿eh? No puedes Soy el king Soy el fucking king No puedes No puedes No puedes